En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el Campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el Campo. Con Jaime Sánchez Cuellas. Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves en 16 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Mañana se publica en el boletín oficial la ayuda directa por la sequía que complementa el seguro agrario. Son 12.500 agricultores y ganaderos los que tienen derecho a la subvención que tendrán únicamente 10 días hábiles para aceptar esta ayuda. Ahora lo explicamos. La industria agroalimentaria de Castilla y León es la tercera más fuerte de España con un peso en el Producto Interior Bruto que dobla el nacional y triplica el europeo, según ha destacado ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Avanza la cosecha de la aceitura en Castilla y León con 17 toneladas recogidas en Salamanca hasta el 31 de octubre. La comunidad cuenta con 7.500 hectáreas de olivos y hoy hablaremos con Loli Sánchez, productora que se encuentra en la almazara de Aigal de los Aceiteros en las Arribes del Duero, en Salamanca. También hablaremos con Marta Gil, ganadera de porcino con una granja de 2.500 cerdas en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos, y que ha sido reconocida con el premio Ganadería en Femenino, organizado por la compañía Zoetis por cuarto año consecutivo. Y bajada generalizada de los cereales también ayer en la Lonja de León. El maíz perdió 1 euro, el trigo triticale y la avena 2 euros, y la cebada y el centeno 3 euros. La llegada de grano a los puertos sigue presionando los precios a la baja. Conocemos primero, no obstante, la previsión del tiempo con Daniel Angulo. Llega un nuevo frente frío. Vamos a conocer cómo se va a comportar. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Buenos días a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Y como siempre, en Vive el Campo les ofrecemos este espacio dedicado a la información de la meteo, a la información del tiempo. Ayer fue una jornada con muchas nieblas y hubo diferencias muy claras entre el norte y el sur. En el norte no se vio apenas el sol, sin embargo, en el sur sí. Y, por ejemplo, allí se registraron máximas de 18 o 19 grados en Salamanca. Mientras que por el norte la nubosidad evitó que las temperaturas subiesen mucho y se mantuvieron entre los 15 grados de Burgos, 16 por Valladolid y por León y Palencia. ¿Y hoy qué pasa? Pues que tenemos ya la llegada de un frente. Un frente frío que, como está siendo habitual últimamente, no va a penetrar de lleno en la comunidad, sino que va a rozar el noroeste y el norte porque tenemos un anticiclón que impide que precisamente ese frente frío que nos entra hoy, digo, recorra toda la comunidad. Ya está lloviendo en zonas del noroeste, en los montes de León, por la zona del Bierzo y poco a poco a lo largo de la mañana esas lluvias se están trasladando también a la zona de Palencia. Incluso va a llover algo en el centro, en Valladolid. Y durante las primeras horas de la mañana, atención, también va a llover en la provincia de Burgos, sobre todo en el oeste y en el norte. Incluso, atención, porque esperamos que estos chubascos, estas lluvias chubascos que se van a registrar en estas primeras horas de la mañana, vayan acompañados de tormentas, sobre todo en la zona de la montaña Palentina, también por la zona de Merindades, en el norte de Burgos y en el nordeste, en la zona del Valle del Ebro y Condado de Treviño. Tormentas que, como digo, dejarán algunos chubascos en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, luego ya a partir del mediodía se irá alejando el frente, quedarán los cielos nubosos todavía por las provincias de León, Palencia, Burgos, Soria. Y en el sur, sin embargo, ya las nubes irán dando paso a algunos claros. En las horas centrales, entre la una y las tres, pues lucirá el sol. Los cielos estarán poco nubosos, por ejemplo, en Salamanca, Ávila, Segovia, y allí las temperaturas van a volver a ser altas. De hecho, si hacemos un repaso por provincia a provincia, por las temperaturas que se esperan hoy, para Ávila esperamos una mínima de 8 y máxima de 18. En Burgos, una mínima de 11 grados. Al haber nubosidad toda la noche, pues las temperaturas están siendo altas. Y la máxima, como no se va a ver el sol mucho en Burgos, se van a quedar sobre los 16 grados. León, 11 de mínima, 17 de máxima. Valencia, 13 de mínima, 17 también de máxima. Salamanca, 12 de mínima. Y aquí será la temperatura más alta, normalmente, de toda la comunidad. 18 grados, 19 incluso, se pueden alcanzar en Salamanca, donde, como decíamos, esta tarde, a partir del mediodía, lucirá el sol. También, por Segovia, habrá una mínima de 10, 16 grados de máxima. Luciendo el sol por la tarde. En Soria, 10 de mínima, 16 de máxima. Valladolid, 12 de mínima, 17 de máxima. Y Zamora, 14 de mínima, 18 de máxima. Va a haber diferencias, como digo, en temperaturas, porque al salir el sol, pues hace que las temperaturas suban un poco más. Hoy, ayer estuvo el viento en calma, pero hoy sí que vamos a tener viento. Va a ser de componente oeste y se va a hacer notar, sobre todo, en las horas centrales del día. No obstante, ya a medida que avance la jornada, tenderá a amainar. Mañana viernes, atención, porque también va a haber nubosidad, muchas nieblas a primeras horas de la mañana, sobre todo por la mitad norte, provincias de León, Palencia, Burgos, norte de Soria. También va a haber muchas nubes de tipo bajo en toda esta zona. Pero la tendencia, a partir ya del mediodía y por la tarde, es que se abran, claro, y los cielos vayan quedando poco nubosos. Será una tarde ya bastante más soleada y de ambiente agradable, aunque debido al paso del frente frío que tenemos hoy, bajarán un poco las temperaturas. Pero vamos, no mucho, el ambiente va a seguir suave. Y esos cielos despejados, atención, que tendremos ya mañana por la tarde, son preludio de lo que nos espera para el fin de semana, que es un fin de semana, atención, para aprovechar un fin de semana muy bonito, muy otoñal, donde el sol ya va a ser el protagonista. Podrá haber algunas nieblas, es verdad, a primeras horas de la mañana, pero luego lucirán los cielos poco nubosos o despejados. Eso va a animar el ambiente, puesto que además el viento va a estar en calma y, a lo dicho, nos espera un fin de semana, tanto el sábado como el domingo, muy agradable, muy soleado, para aprovechar y disfrutar del otoño, que está, por cierto, magnífico. Tenemos los robledales en su momento más álgido, también ya los alledos van tirando las hojas, pero tienen ahora esa sinfonía de colores, que es el otoño, esa mezcla de verdes, rojizos, ocres, sobre todo también los chopos en las riberas de nuestros ríos, se han vestido con sus mejores galas, muestran esos colores amarillos. Y este fin de semana, como digo, todo eso lo vamos a poder disfrutar, porque el ambiente va a ser agradable. Y habrá que aprovecharlo, porque la próxima semana llegan cambios notables. Lo iremos comentando. Nada más por hoy. Buen día para todos. Fin de semana, por tanto, Daniel, que muchos agricultores van a aprovechar para dar un buen empujón a la sementera con este tiempo que nos describes, así que veremos muchos tractores en el campo. Mañana se publica, continuamos con las noticias, mañana se publica en el boletín oficial de Castilla y León la ayuda directa por la sequía comprometida por la Junta y que complementa el Seguro Agrario. Los beneficiarios son 12.500 agricultores y ganaderos que tendrán un plazo de 10 días hábiles desde la publicación en el boletín, desde mañana, para acceder al sistema y aceptar la subvención. El presupuesto de esta medida asciende a 42 millones de euros y ahora se hace un primer pago de 34 millones. La ayuda la van a poder recibir aquellos que contrataron el año pasado pólizas de seguro con cobertura de sequía en cultivos herbáceos, forrajeros y el seguro de compensación por pérdida de pastos. El objeto es complementar las cantidades que ya han percibido de la indemnización determinada por Agroseguro. En el caso de agricultores profesionales, la cuantía será del 25% del importe de la indemnización fijada por esta entidad y en el caso de agricultores no profesionales, la cuantía se reduce a la mitad, será del 12,5% del importe de la indemnización. Y precisamente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado ayer el potencial del sector agroalimentario en Castilla y León, un sector que este año va a recibir 84 millones de euros en ayudas. Que somos la segunda comunidad autónoma con más figuras de calidad alimentaria, nada menos que 70, de toda España. El peso de la agroalimentación en nuestro Producto Interior Bruto es el doble que en España y el triple que en Europa. Tenemos la tercera industria agroalimentaria más fuerte de España, con más de 3.000 empresas, 42.700 empleos y 12.300 millones de euros de cifra de negocio. Y estos días se está celebrando en Logroño el foro Datagri, con 1.500 expertos que están analizando las últimas tendencias en el uso de inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario y ganadero. Se trata de la cuarta edición de un foro que cada año se celebra en un punto de España y que existe intención de traerlo a Castilla y León. Allí ayer se habló, entre otras cuestiones, del cuaderno digital que ya el 1 de enero se podrá utilizar de forma voluntaria. Valentín Almanza es el director general de Sanidad de la producción agraria del Ministerio de Agricultura. Los agricultores están más preparados de lo que ellos piensan. Es como siempre, siempre que empiezas con una cosa nueva, por ejemplo, el libro digital, electrónico, siempre hay un rechazo porque es algo nuevo, es algo que te va a costar un trabajo, un esfuerzo, entonces siempre hay un rechazo de una forma natural y lo acabarán haciendo y les será más fácil de lo que ellos creen y más útil de lo que ellos creen. Pero también es verdad que es un proceso de convencimiento que va a ser complicado y que requiere su tiempo. Los premios de inspiración agraria y rural ARIA 2023 ya tienen 24 finalistas a nivel europeo para recibir un posible galardón de la mano de la red europea de la PAC. El proyecto de cooperación líder Más Empresas, Más Empleo, que impulsa el colectivo para el desarrollo rural de tierra de campos, es finalista en la categoría tejido socioeconómico de las zonas rurales. María José Mulero es la coordinadora de este proyecto. A través de las ayudas líderes estamos trabajando en un proyecto de cooperación regional denominado Más Empresas, Más Empleo, Más Rural. Trabajamos en red junto con otros 10 grupos de acción local en Castilla y León que integran 6 provincias de nuestra región y lo que pulsamos es el desarrollo sostenible en el medio rural a través de la innovación tecnológica, el apoyo al tejido empresarial y la generación de empleo. Lo que queremos es atraer talento joven, es fijar población, es diversificar la actividad económica, ya sea el sector primario, sector secundario, terciario. Y por cierto, el Ministerio de Agricultura destacó ayer la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades agrícola y ganadera conseguidas en los últimos años, pese a que en estos años se ha incrementado la producción. En el caso de la ganadería, se ha reducido un 2,7% las emisiones totales de amoníaco estimadas para 2021. Esto supone casi duplicar el objetivo de reducción anual de las emisiones de amoníaco con respecto a 2005. Esto gracias a la aplicación de las mejores técnicas disponibles. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Vamos a hablar ahora de la aceituna y del olivo. Entrevista del Día, en Vivo del Campo. En este tiempo de entrevista nos vamos hoy hasta Aigal de los Aceiteros, en las arribes del Duero, en Salamanca, para conocer cómo está transcurriendo la campaña de la oliva en esta zona productora de Castilla y León, que junto con Ávila concentra la superficie de olivos tradicionales. Castilla y León cuenta con 7.500 hectáreas de olivos, casi 4.000 en Ávila, 2.500 en Salamanca y poco más de 800 en Valladolid, con una producción global de 12.500 toneladas. El proceso en la almazara de la Sociedad Agraria de Transformación Aceiteros de Lágueda lo controla Loli Sánchez, también productora, que cree firmemente en el aceite que históricamente se obtiene en esta comarca, que comenzó la cosecha temprana el pasado 21 de octubre y se mantendrá al menos hasta finales de mes. Loli Sánchez, muy buenos días. Hola, buenos días. Comenzasteis la recogida de la aceituna el día 21 de octubre. ¿Cómo está transcurriendo la campaña? A ver, la campaña está transcurriendo bastante bien. Como bien dices, hemos estado elaborando aceituna certificada como ecológica desde el día 21 de octubre hasta el 8 de noviembre. Recogemos en verde, lo que queremos es conservar el aroma y el frescor del producto y mantener mejor las propiedades organolécticas. Y bueno, la campaña, la aceituna está bien. Con las lluvias de septiembre, pues por lo menos se ha mantenido. Sí que es cierto que ha engordado bastante y eso se debe a que al coger, al llover ha cogido el agua y un mayor porcentaje que tiene la aceituna, pues es agua. Con lo cual no esperas tanta cantidad, sino que lo que sí que mantenemos es la calidad que llevamos ofreciendo hace 14 años. Porque esas lluvias, a priori, la campaña venía un poco más complicada por esa sequía y la falta de agua durante los últimos meses. Pero esas lluvias sí que han podido, digamos, corregir la campaña y podéis esperar una buena producción. A ver, no es el año mejor, pero tampoco tan malo como fue la campaña pasada. A ver, sí que es cierto que hay aceitunas que en septiembre ya estaban afectadas, o sea que se estaban cayendo al suelo. Y bueno, se ha podido por lo menos intentar mantener la producción. Al llover, pues por lo menos no sea la que estaba ya, o sea, ya se había consumido y tal, pues esa se ha caído. Que ya te digo, no será la campaña mejor, pero bueno, que estamos contentos. Porque nosotros siempre desde el principio lo que intentamos elaborar no es gran cantidad de aceite, sino el poco aceite que elaboramos ir a la máxima calidad. Ahora hablamos un poco de los aceites que obtenéis y de la calidad que obtenéis. Explícanos, no obstante antes, Loli, cómo hacéis la recolección de la aceituna. Recogemos con paraguas vibrador. Es el método más avanzado para recoger la aceituna, porque como Aigal de los Aceiteros es un pueblo que tiene 60 habitantes, con lo cual la mayoría de la población es ya muy mayor. Pues intentamos recurrir a las nuevas tecnologías para intentar recoger la aceituna en el mínimo tiempo posible y en el momento óptimo. Entonces recogemos durante el día y por la tarde a partir de las 5 y entre las 8 de la tarde se entrega la aceituna en la almazara, siempre que sea del mismo día que se descuelga del árbol. La aceituna en el árbol tiene cero acidez. Cuando se descuelga sufre un proceso de oxidación. Sí es cierto que es un proceso muy lento, pero lo que intentamos es que lleve la mínima y que transcurra el mínimo tiempo posible. Nosotros, desde que llega la aceituna del árbol hasta que esté elaborado el aceite, en menos de 12 horas está el aceite elaborado y reposando en los depósitos. Loli, ¿toda la producción que obtenéis es de la variedad zorzal de arribes que estáis impulsando? A ver, tenemos fundamentalmente manzanilla y zorzal. Son variedades que se adaptan a este tipo de suelo. Son variedades que nosotros tenemos olivos milenarios y varias veces centenarios, con lo cual se proban esas dos variedades para asegurarse la cosecha de cada año, teniendo en cuenta que nosotros toda la vida ha existido el olivo y el aceite. Entonces, los productores intentaban recoger cada año una producción de aceituna y por eso sembraban de esas dos variedades. Nosotros hace tres años mandamos catalogar al Banco de Germoplasma Mundial las variedades que teníamos y efectivamente nos catalogaron como variedad autóctona zorzal de arribes. Es una variedad única a nivel mundial. En el mundo habrá alrededor de dos mil variedades de olivo y una de ellas está en Aigal de los Aceiteros y en San Felices de los Gallegos, que es un pueblo que es limítrofe al nuestro. Elaboramos un aceite solamente de esa variedad y lo lavaremos la semana del 20 de noviembre. ¿Por qué esta variedad? ¿Qué características imprime el aceite? A ver, en boca es muy equilibrado. Los atributos positivos del aceite son frutado, amargo y picante. El aceite sabe a fruta. Lógicamente, si recoges más en verde es más clorofila pura y si recoges más en madura se pierde el frescor. Entonces, el zorzal lo que hace es que mantiene el frutado, el amargo y el picante y es muy agradable en boca. Y luego, la aceituna en el árbol resiste muy bien a las bajas temperaturas y también al calor. Es una variedad que necesita muy poca agua. Efectivamente necesita agua, como todo, pero vamos. Pero que es la que mejor se resiste a nuestros suelos. Nosotros, como bien decías antes, terminamos la campaña sobre el 30 de noviembre porque a partir de esa época, aquí las temperaturas bajan bastante y la aceituna se helaría. Y una aceituna helada en grandes proporciones, a la hora de catalogar el aceite en el panel de cata, es un defecto negativo. ¿Por qué? ¿La fecha de recolección la habéis adelantado o es habitualmente esta época cuando recogéis la aceituna? Efectivamente, cuando empezamos hace 14 años, empezábamos sobre mediados de noviembre. Entonces, se ha adelantado la cosecha como que tres semanas en 14 años. Porque es que justo tienes que recoger la aceituna en el momento óptimo de maduración. Porque si ya te vas a, efectivamente, el cambio climático es algo que está ahí. Que todos los productos se adelantan. Y claro, lo que nosotros no podemos, tenemos que elaboramos tres marcas de aceite y son totalmente diferentes y es justo por el momento óptimo de maduración de la aceituna. De recoger en verde a recoger en el envero o a recoger cuando la aceituna ya madura. Esa es la forma de distinguir los aceites que comercializáis. El momento en el que se ha recogido la aceituna, el momento de la cosecha. Claro, el primer aceite que nosotros elaboramos, los primeros dietes de campaña, siempre es la aceituna certificada como eco. De hecho, esta almazara, Aceiteros de Lágueda, es la primera almazara ecológica de Castilla y León. Entonces, por tanto, los primeros aceites que elaboramos siempre es la aceituna certificada. Recogemos en verde, es más fresco, más frutado y más agradable en boca. Y a la vez te deja el paladar suave. Una vez que terminamos la recogida de recoger la aceituna certificada como eco, empezamos con la aceituna convencional. Ya la aceituna se va madurando, va perdiendo el frescor y va ganando en densidad y en intensidad en boca. Y luego, entre medias, paramos dos días y solamente recogemos el monovarietal de la zorzal y justamente cuando va enverando, cuando va cambiando de color, de verde a negro. Entonces, digamos que nuestro aceite virgen extra ecológico es un frutado verde, el zorzal es un frutado equilibrado y el convencional, con la aceituna madura, es un frutado maduro. Y la comercialización, Loli, ¿cómo la hacéis? ¿A través de qué canales vendéis vuestro aceite? A ver, trabajamos restaurantes y tiendas gourmet, siempre con clientes que valoren y apuesten por un producto de calidad y, sobre todo en Castilla y León, por un producto de nuestra comunidad, de Salamanca. Al final, quien vaya a algún sitio o vendas un producto de Castilla y León, pues el visitante que venga a Castilla y León se va a llevar lo nuestro. Da igual que sea de Ávila, de Salamanca o de donde sea, porque al final, todos los productos, si tienen la misma calidad, todos tienen el mismo sitio. Y luego trabajamos, personalizamos bodas, eventos, congresos y en esta época también hacemos cestas para empresas con productos de la zona, además de nuestros aceites. También tenemos tienda online y luego, sobre todo, es muy importante, intentamos que el consumidor se acerque a nuestras instalaciones, les hacemos una visita guiada de todo el proceso, desde que llega la aceitura del árbol hasta que está elaborado el aceite y, al final, le hacemos una cata degustación de los tres aceites que tenemos. Porque creo y creemos desde el primer día que, al final, el posible cliente o consumidor tiene que conocer, tiene que ver, tiene que palpar y, sobre todo, tiene que probar. Y, al final, eso se deriva en el boca a boca. ¿La almazara qué capacidad tiene? ¿Cuántas toneladas llega a procesar en una campaña? Pues una campaña buena. Hemos llegado a elaborar los 400.000 kilos y una campaña mala, 90.000. ¿Y esta campaña dónde nos moveremos? Bueno, todavía es muy difícil hablar porque estamos ni en la mitad siquiera. Entonces, también dependemos un poco de la producción local. Entonces, es difícil hablar. Hombre, creo que un poco mejor que la campaña pasada, siendo optimista, sí. ¿La campaña pasada fue de qué cifras? Pues 90.000 kilos. 90.000 kilos. Descríbenos cómo es el olivar de la zona y qué características tienen que lo hacen diferente para que lo podamos todos visualizar. A ver, los olivos son pequeños. Estaban, bueno, a legal de los aceiteros, por orografía, pues es un terreno, no es un terreno llano. Entonces, los olivos los plantaban en bancales antiguamente porque, al final, aprovechaban ese terreno y el resto lo dejaban para otro tipo de cultivos. Son olivos pequeños porque, al final, también, y son olivos que se adaptan a este suelo y esta variedad. Nosotros, un año bueno, cogemos 10 kilos por árbol o 12. Un año bueno. Quiere decir que necesitamos 10 kilos para hacer un litro de aceite. Entonces, son olivos pequeños y luego también es un poco el aceite, también es la orografía, es el entorno, es el suelo, es la tierra. O sea, depende, al final, la calidad del producto, depende también de cómo, de la materia prima. Nosotros, al ser yo, en concreto, que soy productora de olivar ecológico, a mis suelos, a los suelos de los olivos, le dejo una capa vegetal alta que yo volteo una vez al año y, con eso, le gestiono abono orgánico y frescor al suelo y, por lo menos, le mantienes un poco el ecosistema. Y, al final, estás defendiendo a lo natural. O sea, no se trata de coger mucha cantidad, pero se trata de que ese litro que elaboramos por cada olivo, un año bueno, sea pura esencia, oro líquido, como dicen ahora. Claro, porque el manejo del cultivo en ecológico, ¿qué retos os supone, Loli? Mencionas ahora, por ejemplo, esa práctica que se parece mucho a las cubiertas vegetales que ahora mismo se están defendiendo desde la PAC. ¿Qué más retos os supone? Al final, yo, en mi caso y en el caso de mis compañeros, también es un... realmente los olivos es un legado que hemos adquirido. Los olivos ya estaban ahí. Nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad y poner en valor. Y la mejor forma de poner en valor un olivo, nuestros olivos, es elaborando un buen producto y que sea un referente nacional o internacional. Al final, yo los olivos son de mis padres, me siento súper orgullosa de que ellos vean el trabajo que ellos han hecho hasta aquí y que lo han hecho con toda la ilusión y un esfuerzo tremendo y que vean que nosotros, los que vivimos en el pueblo y que al final somos los que apostamos por el mundo rural y por el medio ambiente y por el ecosistema, manteniendo prácticas que toda la vida han existido, porque siempre han hecho lo mismo, abonar y arar la tierra. Y el mejor abono es la hierba, que es abono orgánico. ¿En las zonas crece la superficie de olivo? Sí, hay una plantación de... nosotros, lógicamente, apostamos por la zorzal, que al final es nuestra diferenciación. Hay una plantación de hace dos años de 2.000 olivos de zorzal y este último año hay otra plantación de 5.000. Y lo que, aparte de que se planteó no más, lo que es importante es mantener, mantener lo que tenemos y que el campo no se abandone. Y yo siempre le digo a mis clientes, productores y demás, que el valor añadido al producto hay que dárselo en el campo. Y, al final, si tú le das el mejor valor añadido, pues lo estás posicionando tú mismo como productor. Si tú demuestras que lo que tienes es bueno, defiéndelo y lucha por él. Y, al final, así el campo nos abandonaría. Loli Sánchez, productora de aceite ecológico, que controlas la almazara de Igal de los Aceiteros. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y por describirnos y contarnos cómo es la campaña de La Oliva en vuestra zona, en las Arribes del Duero. Muchas gracias y buenos días. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Me podéis encontrar a través de www.arribera.es y encantada de haber estado aquí. Y si os queréis acercar hasta aquí, me encantaría. Y muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Vale, venga, hasta luego. Agricultor, Florimón de Esprez te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Esprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. Encollado hermoso en Segovia, restaurante La Matita. Descubre Riaza el tesoro escondido en la provincia de Segovia. Un municipio rodeado de la belleza de la Sierra de Aillón. Sumérgete en su patrimonio cultural con ermitas centenarias y una impresionante iglesia renacentista. Disfruta de su rica gastronomía y de la Ruta del Color, un recorrido excepcional por pequeños pueblos con encanto. Y qué decir del Ayedo de la Pedrosa y de la Pinilla. Ven a Riaza, tu aventura te espera. Viva el campo con Jaime Sánchez Cuella, aquí en Viverradio. Marta Gil es ganadera de porcino en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos. Y acaba de ser reconocida con el premio Ganadería en Femenino, que ha organizado la compañía Zoetis por cuarto año consecutivo. El premio destaca su compromiso con el bienestar animal en su granja de 2.500 madres de porcino, donde las cerdas están en la jaula el menor tiempo posible gracias al sistema de paridera libre. Marta, muy buenos días y enhorabuena por el premio. Hola, buenos días, gracias. Hemos visto emocionada al recoger el premio. ¿Ha sido importante para ti? Pues no, el reconocimiento, claro, siempre está bien. Pero aparte, pues es que esto lleva mucho esfuerzo detrás. Precisamente es lo que queremos, que nos cuentes todo el esfuerzo que hay detrás, que nos cuentes lo que haces y cómo lo haces. Explícanos cómo es tu explotación, Marta. Bueno, pues es una granja de 2.500 madres y, bueno, pues ahora trabajamos 13 personas y ya está dividido en tres áreas. Está dividido en gestación, partos y destete y, bueno, pues en función del trabajo de cada día, pues se reparten las tareas. Es una granja familiar. Tú estás al frente de esta granja de 2.500 madres. ¿Tenéis alguna otra granja donde participa también tu hermano, tus padres? Sí. Es toda la familia, ¿no? Sí, o sea, vamos, tenemos otra granja que ya tiene treinta y tantos años y quisimos ampliar. Hemos hecho esta de 2.500. El premio es por las medidas de bienestar animal que aplicáis. ¿Qué es exactamente lo que hacéis? Pues, a ver, la granja es de inseminación y suelta. Es una granja de madres de inseminación y suelta. Y entonces, pues las cerdas están el menor tiempo posible en jaula. Están durante la inseminación, pocos días, de tres a cinco días y están en el momento antes del parto hasta que padren. Y durante la gestación, pues están en parques grandes. Marta, ¿esto significa que las instalaciones tienen que ser más amplias para aplicar estas medidas de bienestar animal? En parte de la granja tienen que ser más amplias. En partos necesitamos muchos más metros de construcción. Porque, claro, la paridera tiene seis metros y algo. Entonces, claro, necesitas más metros construidos. Por lo tanto, también es más cara la paridera de esta manera. Creo que utilizáis muchas nuevas tecnologías, ¿no?, en la granja. ¿Qué tecnologías utilizáis? ¿Qué es lo que hacéis? Pues todas las cerdas comen con un chip. Cada una está identificada con un chip y su número que la corresponde. Entonces, pues cuando están en los parques, pues ellas entran en la máquina, las lee el chip y las individualiza su comida en función de la cerda que sea. Y eso así os permite controlar más la alimentación de cada animal, ¿no? De forma específica, porque el pienso que comen se adaptaría también para cada animal, ¿no? No, el pienso es el mismo. Lo que pasa que en función de, pues si la cerda es nulípara o es multipara o pues tienen una diferente curva de alimentación y demás. Y entonces, pues se individualiza de esa manera y además, pues eso, sabes, pues cada cerda lo que ha comido cada día y demás. Enseguida te puedes dar cuenta porque ya te marca en el ordenador, pues que a lo mejor está comiendo peor y te puedes dar cuenta bastante antes. O sea que también nos da información del comportamiento de la cerda. A la hora de alimentarse, eso os indica, digamos, su estado de salud. Eso es. Una última pregunta. ¿Ves al sector porcino capaz de atraer gente para poder crecer aquí en Castilla y León? A ver, soy optimista y quiero pensar que sí, pero es complicado. Es complicado. Porque mucha gente tampoco sabe muy bien el trabajo que se hace en una banja, ¿sabes? Entonces, si tienes un poco idealizado una cosa y no sabes muy bien qué se hace y a lo mejor te echa para atrás, pues porque es una granja y bueno, pues no sé. A la gente no le suele gustar mucho quizá oír eso. Yo creo que pues se debería informar un poco mejor a la gente para que tengan otra visión de lo que es trabajar en una granja. Poco tienen que ver, ¿no? Estas granjas tan modernas como puede ser la tuya con lo que podía existir o con la imagen que puede tener quizás la sociedad con esas granjas de hace, no sé, 20 o 30 años, ¿no? Estas son granjas muy modernizadas con muchísimas medidas de seguridad donde hay una gran parte del trabajo que está muy automatizado. En realidad, o sea, a ver, se trabaja mucho más cómodo porque las instalaciones son mucho más amplias y, pero vamos, o sea, más o menos los trabajos al final son iguales. Lo que pasa que, pues, cuanto más moderna sea la granja, pues evidentemente todo se ha avanzado en esos aspectos. Marta Gil, ganadera de porcino en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos, reconocida con el premio Ganadería Femenino de la compañía Zoetis. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días. Vale, gracias, buenos días. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados. Bajada generalizada de los cereales también ayer en la lonja de León. El maíz perdió un euro, el trigo tritricale y alabena dos euros y la cebada y el centeno tres euros. La llegada de grano a los puertos sigue presionando los precios a la baja. Según el comentario de la lonja, estos precios de los cereales ya ponen al borde de la rentabilidad a las explotaciones y la competencia en los puertos, como decía, sigue siendo muy fuerte. Y por tanto, en un año de cosecha desastrosa, advierten, se está convirtiendo a la vez en un calvario para los productores que ven como semana tras semana lo poco que han cosechado se deprecia. En el girasol, repetición de precios, pese a que la soja no ha parado de subir las últimas semanas, aunque de momento esta presión no se está trasladando al precio nacional. Los mercados internacionales sí están dando signos de recuperación, tanto para la colza como para el girasol. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Mañana se publica en el boletín oficial la ayuda directa por la sequía que complementa el seguro agrario. Son 12.500 agricultores y ganaderos los que tienen derecho a la subvención que tendrán 10 días hábiles para aceptar esta ayuda. Avanza la campaña de la aceituna en Castilla y León con 12 toneladas recogidas hasta el 31 de octubre. La comunidad cuenta con 7.500 hectáreas de olivos y las lluvias de septiembre han mejorado la producción, que será mejor que el año pasado. Y bueno, la campaña de la aceituna está bien. Con las lluvias de septiembre, pues por lo menos se ha mantenido. Sí que es cierto que ha engordado bastante y eso se debe a que al coger, al llover ha cogido el agua y un mayor porcentaje que tiene la aceituna, pues es agua. Con lo cual no esperas tanta cantidad, sino que bueno, lo que sí que mantenemos es la calidad que llevamos ofreciendo hace 14 años. La industria agroalimentaria de Castilla y León es la tercera más fuerte de España con un peso en el PIB que dobla al nacional y triplica al europeo. Que somos la segunda comunidad autónoma con más figuras de calidad alimentaria, nada menos que 70 de toda España. El peso de la agroalimentación en nuestro PIB es el doble que en España y el triple que en Europa. Tenemos la tercera industria agroalimentaria más fuerte de España con más de 3.000 empresas, 42.700 empleos y 12.300 millones de euros de cifra de negocio. Es el pandero que tocó, es el que tengo en la mano. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario aquí, en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Ahora servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Tú dices que no me quieres porque no tengo que dar. Cásate con el reloj que todas las horas da. ¡Agricultor! Florimón de Esprez te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Esprez, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. ¡Gracias!